La fracción del partido Gana dijo la mañana de este jueves 12 de diciembre, en conferencia de prensa, que firmará el acuerdo para la aprobación del presupuesto general de la Nación 2020 y que solo resta esperar que los demás partidos se unan. Nuestro objetivo esta mañana es dejar claro y expresado a todo el pueblo salvadoreño que por parte de nuestro grupo parlamentario, los 10 diputados, me respaldan toda la bancada legislativa en el sentido de que estamos completamente de acuerdo a que este día se pueda pasar un dictamen de la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto en el sentido que se apruebe el presupuesto general de la Nación. El grupo parlamentario está listo este día para poder lograr acuerdo porque esto es de voluntad y de consenso. Nosotros esperamos que el resto de partidos políticos puedan lograr conectarse con el pueblo y darnos el voto para poder aprobar este presupuesto si hoy es posible este jueves. Quienes también dijeron estar listos para votar y aprobar el presupuesto para el 2020 fueron los parlamentarios del Partido de Concertación Nacional. Desde hace más o menos 15, 20 días estamos listos para dar nuestros votos para la aprobación del presupuesto. Nosotros estamos listos para afirmar y aprobar el presupuesto este día. De hecho, creo que los esfuerzos que se han hecho, las explicaciones que se han dado, de forma detallada, de aquellos rubros cuestionados, están totalmente aclaradas. Espero que tengamos los 56 votos para aprobar el presupuesto este día. Por su parte, los diputados del Partido Alianza Republicana Nacionalista, ARENA, dijeron estar a la espera de consensuar acuerdos con el Ejecutivo para dar su aprobación cuanto antes. Anoche hubo una reunión muy importante entre funcionarios del gobierno que nos explicaron algunas dudas que nosotros teníamos, particularmente sobre algunas partidas presupuestarias que estaban bastante infladas. Desde el principio, como ARENA, hemos dicho que vamos a acompañar la aprobación del presupuesto. Entiendo que todavía hay dos puntos en particular que están pendientes de respuesta. Y ahora está en manos del gobierno la celeridad de la aprobación del presupuesto. Creo que todos los partidos políticos estamos en la misma línea de que no se termine este año sin aprobar el presupuesto. Quienes discreparon de esta decisión fueron los diputados de la fracción del FMLN, porque lamentaron no llegar a acuerdos concretos con el Ejecutivo. El grupo parlamentario del FMLN votará por el presupuesto 2020 siempre que se tomen en cuenta las observaciones y reasignaciones presupuestarias de 210 millones que no se han justificado por parte del gobierno y que nosotros enfáticamente desde el inicio hemos estado planteando de dónde provienen esos 210 millones. No daremos nuestros votos por un presupuesto que retrocede en materia social, en materia de derechos laborales, en materia de protección a las mujeres, entre otros. Se espera que entre la tarde y la noche de este jueves 12 de diciembre, el presupuesto general de la nación sea aprobado en El Salvador. Y de no ser así, el Pleno podría hacerlo en la última sesión plenaria del 2019 o en una sesión extraordinaria. Informó para la prensagrafica.com, Melvin Alas. Gracias a todos los periodistas, a todos los medios de comunicación.